Yo creo que todo este tema es producto del trabajo que hicimos y me queda claro que hay algún interés de por medio en que estas carpetas de investigación no se determinen. Y bueno, pues nosotros, hasta ahora lo que he hecho es defenderme jurídicamente y yo creo que las cosas de esta naturaleza se resuelven jurídicamente y con pruebas. ¿Hay un interés personal en su contra? A mí me pareciera que efectivamente no se ha podido acreditar nada porque muchas de estas resoluciones ya fueron resueltas a nivel federal. Hay determinaciones en las que se determinó que no se acreditaron los delitos que se pretenden atribuir en contra de mí y de otras personas. Esta información incluso ya obra dentro de las carpetas de la propia Fiscalía y la Fiscalía la sigue manteniendo en trámite. ¿Las razones? No sé por qué. Yo creo que esa pregunta se las tendría que hacer a ellos. ¿Cuál es el interés de mantenerlas vigentes? En el tema concretamente el que usted me menciona y en el cual esta persona fue sentenciada, si mal no recuerdo, a 37 años de prisión, debo destacar algo muy importante y que a mí me parece, me llama mucho la atención que no se digan las cosas completamente. ¿A qué voy? El señor Francisco Javier Hinojo se duele de que su hermano fue torturado y que fue sentenciado a una condena, como le mencioné, de 37 años de prisión por una conducta que fue la de violar niñas y que existen las pruebas fehacientes como son los videos. En aquel entonces hubo una sentencia, incluso el actual fiscal tuvo conocimiento de estos hechos y bueno, él también les podrá enriquecer sobre la información que hay en este caso. Derivado del señalamiento que el señor Hinojo hace en contra de mi persona, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Esta carpeta de investigación se integró concretamente en la Fiscalía de Tortura en la Ciudad de México y dentro de los actos de investigación que llevó a cabo la Fiscalía General de la República fue practicar diversos actos de investigación, entre ellos volvió a practicar el protocolo de Estambul al señor Francisco Javier Hinojo y determinaron que no hubo tortura y se determinó un no ejercicio de la acción penal. Ese se encuentra agregado dentro de la carpeta de investigación que actualmente la Fiscalía del Estado está integrando. ¿Le tienen miedo? Cada que se menciona su nombre como posible integrante de algún cargo aquí en Aguascalientes, ¿salen este tema? ¿Se amenaza con películas? ¿Le tienen miedo que usted venga aquí a hacer un trabajo policial? A ver, yo quiero ser muy cuidadoso y muy respetuoso con la respuesta que usted me está haciendo y yo creo que esta pregunta se las tendría que hacer a quien usted quizás ya tiene identificados y tienen algunos temores. A ver, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Me hacen estos señalamientos, hacen estos señalamientos de tortura en temas como el... y les voy a decir de otro concretamente y que es el que detona toda esta... toda esta supuesta... esta recomendación tendenciosa en la que yo nunca fui llamado a ofrecer alguna prueba. Nunca. Y esta pregunta yo se la hice al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego les diré que fue lo que respondió. Pero dentro de esa carpeta de investigación donde se investigó a esos policías a los cuales se les atribuía determinadas conductas que derivaron en algunos homicidios en contra de elementos de algunas corporaciones, de diversas corporaciones en el Estado, quiero decirles que en esa investigación la Procuraduría General de la República practicó el protocolo de Estambul y obra en el expediente. Un dictamen que ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco vio. ¿Por qué no ven las pruebas que...? ¿O por qué no fui citado? ¿Por qué no fui citado? Yo, desde el 2020, dentro de la carpeta de investigación que ya se determinó en México derivada de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también se emitió, se inició una carpeta de investigación aquí en Aguascalientes, determinación que, como les menciono, ya fue resuelta en la Ciudad de México y en esta, desde el 2020, yo solicité la práctica de 462 actos de investigación. Y les dije que si no tenían ellos estas pruebas, yo se las podía proporcionar. Yo sé que las tienen porque obran en los archivos de la Fiscalía. Bueno, pues llevamos desde 2020 a la fecha que no han podido determinar dichas carpetas. La pregunta, no me la hagan a mí. Pregúntenle a la Fiscalía qué es lo que pasa y por qué no determina. A ver, el motivo de la diligencia del día de hoy es con motivo del informe de la ONU DH. Un informe donde me atribuyen el que yo sistematicé la tortura en Aguascalientes. A ver, yo les recuerdo que existe un gabinete de seguridad y ese gabinete de seguridad lo encabezaban el señor gobernador, el jefe de gabinete, el secretario general de gobierno, el jefe de la zona militar, el delegado de la Procuraduría General de la República, el delegado del CISEN, entre otras personas. Mi pregunta es, ¿nadie se percató que estaban habiendo este tipo de conductas? ¿Que se estaban realizando este tipo de conductas? Quiero decirles que, y existen las minutas, porque dentro de las pruebas que yo solicité en esta carpeta de investigación, se recaben las minutas de esas reuniones que teníamos en el gabinete de seguridad. ¿Y saben quién llevaba a esa mesa y hablaba del tema de la tortura? Su servidor. Y cuando en alguna ocasión, ustedes saben de alguna diferencia que yo tenía en aquel entonces con un alto funcionario también en seguridad en el Estado, y que yo sí hice público lo que estaba pasando. En ese entonces, a mí me... A ver, yo desde mi llegada me pretendían atribuir actos de tortura y por ahí existe en la revista Proceso una inserción pagada de aquel entonces donde me atribuían actos de investigación, que diga, me atribuían actos de tortura de los años 2009 y 2010 en los que decían que incluso yo ya tenía recomendaciones que había emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo todavía no era procurador en ese entonces. O sea, antes de que llegara ya me atribuían actos de tortura en Aguascalientes. O sea, yo simplemente... ¿A qué nos lleva esto? Pues que la intención siempre fue atribuirme hechos que no existen. Y les digo, de varias de estas carpetas la Fiscalía General de la República también inició carpetas de investigación y las determinó. Aquí en Aguascalientes yo creo que no han tenido tiempo, deben de estar muy ocupados, lo entiendo, y no las han podido determinar.